No le digas que ven conmigo ni morena, baila este ritmo de mi punta sin igual Cineando la cintura y la cadera, mueve los ojos con la punta tropical Y baila este ritmo de punta, muévete con mi punta sensual Y baila este ritmo de punta, paso adelante y después paso atrás Y baila este ritmo de punta, muévete con mi punta sensual Y baila este ritmo de punta, paso adelante y después paso atrás Suave Estaba caminando por la playa, pintando en muchas cosas y la vi Y en la linda morena que pasaba, y se meñaba a correr por el fin Yo le diñéme conmigo mi morena, con el interior de mi chica sin igual Meñando la cintura y la cadera, con el olor de la punta tropical Y baila este ritmo de punta, mueve conmigo mi morena, con el interior de mi chica sin igual Y baila este ritmo de punta, vas adelante y después vas atrás Y baila este ritmo de punta, mueve conmigo mi morena, con el interior de mi chica sin igual Y baila este ritmo de punta, vas adelante y después vas atrás Y baile este ritmo de punta, muévete con mi punta sensual, y baile este ritmo de punta, paso al ámbito y después paso a cara. Y baile este ritmo de punta, muévete con mi punta sensual, y baile este ritmo de punta, vaso al ámbito y después paso a cara. Mueve los hombros, las caderas, las caderas Muevesse con mi ritmo Baila este ritmo de punta, muevesse con mi fruta sensual Muevesse con mi fruta sensual. Y baile este ritmo de punta Má jovenlaLS, me suba su Halloween ボile este ritmo de minirso Muevesse con mi fruta sensual. Y balle este ritmo de punta Má jovenlaLS юleyis, mazo arderón Cuatro Marileños Ahí quedó Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y estos chicos todavía tienen otro tema preparado para ustedes más adelante Muchísimas gracias Muchísimas gracias maestro Por este tema tan bonito y tan contagioso Gracias Vicky por acompañarme acá Muchas gracias Muchas gracias Ignacio por mi compañero de baile La paciencia Muy bien Ahora ya tenemos Estamos en la que Terminando lo que es El homenaje a la ruta Y vamos a comenzar El homenaje a México Entonces El que sigue Para deleitarnos con su hermosa voz Para continuar deleitándonos con su hermosa voz Es mi amigo Eduard Chi Con dos hermosos temas Muy mexicanos ¿No la Eduard? A mi me encanta Me encanta su carácter Me encanta su voz Me encanta su disposición Siempre está listo para abrirse a los proyectos Gracias Muchas gracias Para arrancar este bloque de música mexicana Voy a interpretar dos canciones La primera es La Llorona Y la segunda es Con mucho cariño para todos ustedes Si quieren cantar conmigo Cántenla Creo que es un momento que Estamos aquí para disfrutar Para gozarnos como chetumaleños ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Salías de un templo un día, lloró cuando al pasar yo te vi Salías de un templo un día, lloró cuando al pasar yo te vi Hermoso huipil y amabas, llorona que la Virgen te creí Hermoso huipil y amabas, llorona que la Virgen te creí Ay de mí, llorona, 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 tu Campolirio Ay de mí, llorona, 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 tu Campolirio El que no sabe de amores y orona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores y orona no sabe lo que es martirio Ay de mí, llorona, tu Campolirio Ay de mí, llorona, tu Campolirio y al paraí muyaine o tu Campolirio Yo sé que tienen las flores, llorona, las flores Tocamos tanto Sé que tienen las flores, llorona las flores Tocamos tanto Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Y tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Y tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tus besos llevo en el alma, llorona, que no se abran de mí. Tus besos llevo en el alma, llorona, que no se abran de mí. El último de mi madre, llorona, que el primero que te di. El último de mi madre, llorona, que el primero que te di. y a 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